Hola amigos y amigas de Arriba Mi Gente, nuevamente les saluda Alejandra Chang. En esta ocasión les traigo unos consejos increíbles para todas esas mamis que les encantan dar siempre fashion, pero al mismo tiempo cómodas. Así que quédense conmigo para que conozcan más todos los detalles. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son dos atuendos para el fin de semana. Uno para un sábado ajetreado y otro para un domingo más relax con la familia. Iniciamos con el del sábado. En el del sábado vamos a agregar lo que es un pantalón campana o recto, el cual nos ayuda a estilizar nuestra figura y como a veces tenemos cosas que hacer, mandados o cosas formales, vamos a agregar lo que es un blazer en esta ocasión sobre una camisa básica en tono gris, la cual no queda perfecto con los jeans y nos da un poco de formalidad utilizar lo que son los blazers, que nunca nos deben de faltar. Y para andar un poco más cómoda vamos a utilizar lo que son unas sandalias altas, pero en esta ocasión con tacón grueso o mejor conocido como el tacón cubano, que es un poco más cómodo ya que corremos menos riesgo de andar caminando, doblarnos el pie y poder conseguir alguna fractura o un desguince por gusto. Y para eso también vamos a agregar un bolso en tono gris, el cual lleva unos detalles blancos que hará resaltar aún más nuestro atuendo. Como segunda opción les propongo lo que es un atuendo para un fin de semana relajado, es decir, un domingo con la familia. Nos vamos a enfocar principalmente en nuestro pantalón, el cual es color rojo brillante, el que le va a dar ese brillo a nuestro atuendo. Y lo vamos a combinar con una blusa en fondo blanco con rayas negras. Para vernos un poco más frescas o más movimiento, estamos utilizando una blusa un poco más holgada para más comodidad, claro. También vamos a agregar lo que son unas flats en tono color piel, las cuales dan con todo. Todo lo que sea color piel nos va a quedar bien con todo. Así que agregamos una flat para tener mucha más comodidad y para finalizar, como un accesorio perfecto, una crossbody bag en tono café. Bueno chicas, esto ha sido todo por hoy. Solo recordarles que si les han gustado estos consejos, pueden visitar nuestras redes sociales como ArribaMiGente y AlitaChan.com. También cabe mencionar que las bolsas que hemos presentado este día son 100% diseño nacional, la cual pues es de la nueva línea de Baisa, AndraChan, que pueden encontrarla en baisa.design.com.